Los festejos de Bouss al Carrer autorizados en la Comunidad Valenciana durante los seis primeros meses de este año ascienden a un total de 1.313, lo que supone un incremento del 36,9% respecto al mismo periodo del año pasado, en el que de enero a junio se contabilizaron 959 festejos, tal y como ha afirmado la Secretaria Autonómica de Gobernación, Asunción 15. Por provincias en lo que llevamos de 2011 se han autorizado 672 festejos de Bouss al Carrer en Castellón, 519 en Valencia y 122 en la provincia de Alicante. En este sentido, Kinsa ha subrayado la buena salud de la que estos festejos gozan en la Comunidad Valenciana. Pero lo que sí que me gustaría destacar es la buena salud de la que gozan estos festejos en nuestra comunidad, ya que pese a todo y pese a la coyuntura económica, se han incrementado respecto del año pasado en unos meses en los que todavía no han tenido lugar todas las festividades de los pueblos de nuestro territorio. Además, la Secretaria Autonómica ha señalado que el mundo de los festejos taurinos genera en el año un volumen económico de más de 184 millones de euros en la Comunidad Valenciana y centenares de puestos de trabajo. Son más de 6.000 festejos los que se celebran en nuestra comunidad. Por eso esta Consellería está trabajando a fondo y buscando el equilibrio entre la diversión y las garantías de seguridad. Y esto es lo que nos lleva a legislar minuciosamente. Finalmente, la Secretaria Autonómica de Gobernación ha subrayado que la comunidad es la autonomía que más festejos celebra, cuenta con la normativa más rigurosa en materia de espectáculos taurinos y queda totalmente demostrado el arraigo y el carácter tradicional de estos festejos. Por todas estas razones se están tramitando además el bien de interés cultural a los busos al carrer y las corridas de toros. Acreditación que ostenta desde hace unos meses la entrada de toros y caballos de Segorbe, siendo la primera fiesta taurina de la comunidad con la declaración de bien de interés cultural inmaterial.